Mi intimidad es mi dignidad y yo no lo pienso dejar así. ¿Tú tuviste alguna relación? No. Hablábamos, claro que sí, hablábamos muchísimo. Como cualquier persona puede chatear y seguirse la corriente, pero yo no he llegado a tener nada con él. ¿Y de dónde consiguió ella esa foto? De sal de él. ¿A que tú se la mandaste? Sí. ¿Qué dicen las imágenes sobre que ella sobre las redes sociales contra tu vida? Yo soy una prostituta y que yo se lo doy a todo el mundo y que yo soy fácil. Muchísimas cosas me estaban diciendo. ¿A qué responsabilizas tú entonces, igual que alguien te haga o que te sigan haciendo a ti y a tu persona físicamente? A ella misma. ¿Cuál es el nombre de ella? Mariana Almonte Cortorreal. ¿Es una corto víctima suya que ella publicó? Sí. ¿Ella es de la misma comunidad tuya? Ella es de Madrid y ella no es de mi comunidad, pero el muchacho vive cerca, por ahí, por donde yo vivo. ¿Cuál es el mundo? Erika Hidalgo. ¿Cuál es el mundo? Los tibios tres enormes. ¿La vas a someter a la justicia? Claro que sí. ¿Cuál es el mundo para? ¿Y ella continúa acosando? Ella me escribió, me estaba acosando, sí, yo la tuve que bloquear a ella. Yo la bloqueé. Incluso hasta mi mamá le estaba diciendo cosas de mí y yo tuve que bloquearla a ella del teléfono de mi mamá. ¿Ella es novia de la persona que... Ella es, sí, ella es de su pareja. Bueno, era pareja. Sí, 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 sí. No veía que ella va a hacer lo tanto. Esos son los comentarios que ella... Oye, la cipa, la que está llena de odio, joven ella. Sí, ella está celosa. Ella incluso me ha dicho que todavía no es nada, que ella me va a hacer cosas peores de ahí. Ella no me odio. Entonces, el novio, el novio ya la votó a ella por esa... Claro que sí. Porque él dijo que eso no estaba bien, claro que nadie se lo encontró bien.